gente llegamos a los 25 suscriptores muchas gracias gente muchísimas gracias hasta mi prima ya llegó a los 641 vistas por subir sus gatitos ya llegó a los 64 vistas ahorita lo voy a enseñar voy a hacer una corta y ahorita lo useño gente voy a este vídeo este vídeo hasta acá hasta acá hasta acá abajo hasta acá abajo hasta acá hasta acá abajo ya bien gente llegó a 30 vistas muchas gracias gente por estas vistas muchísimas gracias a estas vistas ya le voy a enseñar cómo llegó mi prima ya miren gente llegó los 64 91 y aquí llegó los 334 y aquí un pollo y aquí con nueve 11 7 con 334 y ya y apoyarla y apóñenme a mí para que ella tiene más suscriptores suscríbanse y darle like este vídeo gracias adiós adiós chao papu